¿Cuál fue la sucesión en Caica? Y de un seminario en el que trabajamos el libro de María, Estructuras Andinas, han salido trabajos sobre la historia de la mujer en el mundo prehispánico, los ancestros de la élite incaica, etc. Entonces, yo creo que ha tenido una notable influencia, pero además como ejemplo. Yo la conocí cuando estaba trabajando todavía de estudiante yo en el Archivo General de la Nación y vi cómo acudía con Murra permanentemente a realizar investigación. Y eso también ejerció una influencia en mi trabajo porque uno podía advertir a una historiadora que era una mujer sencilla, rigurosa y disciplinadísima en su trabajo, pero que nunca tuvo un aire de yo soy, digamos, se la sabe lo todo, siempre fue cordial, siempre ha sido muy simpática con todos, con los estudiantes, no establecía ninguna diferencia en el trato con el más importante erudito como con el estudiante que recién iniciaba su trabajo en el campo de la historia y de la etnohistoria. Creo que también ese ha sido un gran ejemplo que, digamos, nos ha venido dando María Rosborosky todavía nos sigue dando porque el saber que está entre nosotros y que, digamos, la tenemos como un referente es importantísimo.